muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan en aerodiagnostics en esta ocasión tenemos otra hermosura de estas miren una for por f-150 dice aquí que es una 2004 muy bien que es el problema el problema que tiene una tembladera en una soloteadera déjenme ver nomás que según el 54 vamos a ver si es cierto déjenme que les muestre el engine type es el 2b ya lo vi es el 2b si mira 5.4 2b porque 2b ahorita les voy a explicar eso a los que no sepan ahora sí alternativios el pino no poder que uno un supercharger no equipado a ver que se arranque ahí miren en el nuestro déjenme les muestro si se aprecia o no está la tembladera me dice que ya le cambio todas las boquillas las bobinas ahí se ven miren movilas nuevas ok igual aquí así que vamos a ver que nos encontramos ah porque 2b les decía que el 2b 5.4 2b es el que tiene las tapas rectas estas mira así completamente rectas el 3b lo va a tener así curviada hasta ahí y llevan un solenoide aquí llevan otro solenoide allá a veces hay gente que me pregunta aquí llevan el solenoide y les digo la tapa aquella esta curviada porque fíjense este 5.4 porque fíjense este 5.4 2004 y ya en este año muchachos ya en este año 2004 varias trocas Ford F-150 el diseño nuevo traía el traía ese motor el de las tres válvulas perfecto computadora dice que no más trae un black of switching sensor indicates lean ah chequen esto indica lean banco 1 sensor 1 perfecto a ver miren que les parece si checamos y ahí está una tembladera no tiene chequeña emprendido no no ya me imagino no para correrla no ni de broma a ver lo pongo cambio no pues tiembla más todavía una tembladera bueno ya se la saben aquí vamos a usar el pequeño el pequeño gigante este ah power balance a ver si nos dice que está pasando aquí cual cilindro es el que está fallando y sobre ese nos vamos muchachos uu 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 cual o cuales uu 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 jejejeje tengo un video de una así que el le puse link con vampiro parecían estos colmillos miren uu 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 le pongo en cambio y claramente mira perfecto no se diga más muchachos pues no tengo ni que ir a correrla para que la voy a correr les digo aquí se siente una falladera y ahí está mira definitivamente hay mis fire en el en el 3 y en el 4 por eso les digo que esta hermosura es una chulada de escáner no cualquier escáner te hace esto ves graficarte el mis fire power balance a ver una duda razonable bueno ya vimos cual verdad ya se me olvidó ah no si 3 y 4 jajaja que bárbaro que bárbaro es que como mi mente anda ya pensando que voy a hacer más delante se podrá a ver nomás tú a ver vamos a ver si se puede aplica el parking brake compresión relativa aplica parking brake ya está ok pone el switch para el switch on ahí está ok presiona el acelerador a fondo ahí está dale marcha dale marcha ok espérate no prendas para que prendes para que prendes se fijaron que me prendió no hombre bueno se las voy a deber la compresión relativa lo estuvo haciendo pero no se porque prendió no porque prendiste individual a ver déjenme la voy a prender tantito para que se recupere la otra vez a ver le ponemos la llave ahí está puesta presiona el acelerador a fondo ahí está no 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 me deja muchachos prende la troca bueno ah miren como quiera el tiempo que estuvo estareando yo la vi parejita el motor no escuché como que o sea no no se escuchó baja de compresión vaya no más quería hacer esto pero no no me deja prende la individua esta entonces vamos a checar data stream me interesa ver recientemente si se dieron cuenta tenía subió un vídeo también de otra ford más nueva creo que será 2007 y en esa les mostré donde dice a el inyector que si estaba en falta o no y ahí claramente decía que sí no sé si esta me vaya a dar ese esa información o no esta es más viejita inyector fold aquí está mira 1 2 3 1 perfecto vamos a checar no error no error no error ok no hay problemas aparentemente no tengo problemas con los inyectores ok no va por ahí el asunto entonces esto todo indica que es problema de chispa es problema con chispa pero dónde está el chispazo chequen a ver aquí me intriga esto porque dices indicates lean por qué lean será porque que detecta el misfire y también corta el pulso al inyector muy probable muchachos porque aquí si no trabajan dos bobinas y estuviera aventando gasolina estaría rich pero a mí se me hace que en cuanto detecta un problema con el que no hay chispa pues no se descarga la bobina entonces automáticamente corta el inyector eso es lo que quiero pensar bueno aquí lo voy a parar porque tengo otras cosas que hacer no más que acaba de llegar esta dije bueno déjame la garro fresquecita fresquecita y así para yo también irme dando una idea que voy a hacer voy a atacar voy a checarle si le llega ya saben con bien práctico los test con el conector de la bobina del 3 y el 4 voy a checar con mi foquito el foquito amarillo a ver si se ve que parpadea si no parpadea ah bueno entonces empezamos a investigar qué está pasando perfecto sigamos checando esta forma muchachos miren ahorita lo que hice fue poner el foquito para ver si tengo pulso mira tengo pulso en la bobina entonces qué está pasando ahí estoy agarrado en la 3 la verdad que no me esperaba esto eh no me lo esperaba ah lo mismo voy a hacer con la última esa es la 3 voy a checar la 4 pero fíjense créanme yo pensé que no había aquí señal entonces si debe haber chispa entonces qué está pasando ahí a ver oye yo veo un conector ahí asuelto oye muchachos está un conector ahí bailando mira qué onda con eso yo no lo quité yo no fui a ver a ver a ver a ver a ver a ver este conector está suelto y por qué la computadora no lo reconoció o yo lo dejé suelto y ya no me acuerdo quién sabe déjame lo conecto pero ese es del 4 a ver ay no puede ser ay no puede ser miren ya como trae dos conectores sueltos de los inyectores ya no entendí nada ya no entendí nada por qué me decía el escáner que no pausa a ver miren 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 no le voy a hacer nada muchachos así lo voy a dejar fallando déjenme conectar el escáner ponerle la extensión y la bajarlo para acá y conectamos esos inyectores a ver qué hace perfecto esto no me lo esperaba ni de broma ni de broma déjenme checar el escáner muy bien vamos a Power Balance espero que no se me caiga perfecto ahí estamos verdad 3 y 4 bueno déjenme desconectar eso voy a desconectar mi esta cosa un poquito voy a conectar obviamente primero la bobina verdad la que yo desconecté no sé si ellos anduvieron checando aquí y ya sabían que había problemas con esto el 1 digo el 3 y el 4 y por eso ahí si llegó la camioneta voy a conectarlo mira ahí levantó el 3 muchachos sigue fallando el 4 a ver allá está el 4 aquí está suelto miren primero me lo conecto a ver vamos a ver ay no veo yo al puro al puro tanteo eh porque no veo ni que estoy haciendo a ver si le atino a ver si se escucha el cambio del motor no le atino a ver escucharon el cambio del motor miren ahí se acabó el misfire es en serio ay ay dios mio así pasa cuando suceden ahorita les voy a platicar una historia resulta que cuando el general Pancho Villa con sus tropas allá por Zacatecas andaba muy cerca del ferrocarril no se quiso subir porque se caía jaja no se crean ahorita les voy a platicar que paso aquí que creo yo que paso aquí perfecto vámonos para allá porque allá aquí se escucha mucho ruido mira ay tan beautiful parejito el motor ay el escáner como me lo llevo ahora no me lo puedo llevar para allá a ver hazte para el cánico miren muchachos cosas de la vida porque no nos decía inyector fault y están desconectados los inyectores mmm cuestionense eso vamos a apagarla de rapidito y vamos a ver si se prende el check engine si mira service engine ahí está ching se salió esto de acá a ver all balance ay ahí está el panning con su lamparita son lamparita en la chompilla mic 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 a mí la está fallando ahí está fallando Miren, otros El 1 El 2 El 4 Oye, ¿qué onda con esta troca entonces? Esta va a estar más buena De lo que yo me imaginaba Le pongo cambio Ahora está fallando El 1 El 2 El 4 Fíjense que lo otro fue circunstancial Entonces lo que Estaba desconectado El 3 también aquí Ay, ay, ay No, hombre Yo que pensé que esto iba a estar bien fácil Mira, ya se compuso No, no, no Algo va a estar bueno aquí con esta troca Eso no me lo esperaba Ay, 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 ay ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué fallaste? A ver, ¿será que? Muchachos, ¿será que esto es lo que hace de repente esta camioneta? Y por eso le pusieron todas las bobinas Y ya cuando me la trajeron a mí Se les olvidó ponerle esos conectores a los inyectores Y me llegó fallando de esa manera Porque alguien ya le trató Una persona me dijo que él le trató Dijo, ay, trato yo de moverle, dijo Pero Mira, ahí está ya parejita Vamos a ponerle en drive Lo ponemos en drive Vamos a ponerle punch No, mira, está muy bien A ver, ya no entendí nada, muchachos ¿O será que se ajustó? Ahorita todo el show Miren, déjenme les muestro algo Ay, 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 ay Ay, espérate, espérate Ahí falló otra vez Ahí está fallando Power balance Está fallando, está fallando Está temblando, está temblando Sí, mira Ah Uno Dos Cuatro Y tres de repente Miren Esto está interesante De repente falla esta cosa Lo de los inyectores Fue circunstancial Entonces eso fue el show Esto es lo que tiene esta camioneta Uno Dos Cuatro Y el tres Que te afecta a todos los cilindros De un solo banco Que te afecta Esto sabe en donde lo he visto Bueno, que he visto Que ha sido el problema El sensor de oxígeno Ah, lo tengo más presente En una Chevrolet Así Estaba bien Y de repente Le da una falladera Y era el sensor de oxígeno Vamos a hacer algo muchachos Vamos a leer códigos Re-Focus Pensé que ya iba a ser algo bien fácil Miren Esto Código 353 Pues sí Porque yo desconecté La bobina Aquí lo curioso Es que ¿Por qué no detectó Dos conectores de inyectores Que estaban sueltos? Pero este código Si lo trae Mira Lack of switching O sea No está cambiando El sensor 1 Indica el in Mmm Tú eres nuestro Nuestro Individuo Que posiblemente Bueno, es que Miren los hechos Ay, ya no se sabe nada Con estos carros ¿Quieres terminar tu sesión? Sí Ya me di cuenta Que está fallando El 1 El 2 Y el 4 Quiero entrar a Obiditu Quiero checar los sensores de oxígeno Aquí es más fácil checarlos No, está la tembladera Ah, qué loco Quiero ver cómo está switchando ese sensor Que según aquí dice que está lean Ah, entonces en teoría Esa, en vez de estar haciendo esto muchachos Estar haciendo así Va a quedarse acá abajo Así Pues el banco En el banco 1 Ok Lo ponemos ok Read live data Vamos a checar Vamos a escoger entonces Mira, vamos a ver Long term Lo va a marcar System blind de seguro Short term Uno de estos Así Mira Short term Banco 1 Ay, nanita Ay, enfócate Mira 25% El banco 2 Negativo Acá el long term Lo está marcando en cero La salida del banco 1 Sensor 1 Miren Se quedan 3 En cambio Este otro individuo Miren Cómo sube hasta 8 Se dan Una idea Perfecto Mira Cuando dice Creo que aquí le pones combine Y seleccionas cual y cual Voy a seleccionar El 1 Y el 2 Banco 1 Banco 2 El sensor 1 Y el sensor 1 Lo pongo ok Ahí está Mira Ahí estás Individuo Muchachos Y muchachas Una prueba fácil Podemos hacer algo Muy sencillo Para decir Bueno, sabes que Eso Lo más probable Es el sensor Y no meternos En estar checando Cableado De la computadora Que si le llega Esto al sensor Que si le llega Lo otro Que si regresa Lo que podemos hacer Aquí Es cambiar Esos Esos sensores De oxígeno Muchachos Vamos a intercambiarlos Y en teoría Después Debería ser al revés El banco 2 Que ahorita Está switchando Se va a quedar así Flat Parejo Como este otro De acá Y ahora Este va a estar Switchando Eso es Lo que Voy a hacer Ahorita Ya me estaba Emocionando Pero a la vez Dije No ¿A poco no más Unos conectores Se le olvidó Conectarlos Dije ¿A poco no? No puede ser No poder ser Muy bien Déjenme ya La apago Para que se enfríe Y voy a cambiar Esos Sensores De Oxygenation Ok Déjenme ver Si se ve Algo raro Ahí Dijeran Los gringos Easier Said Than Done Algo así Es más fácil Decirlo Que hacerlo Ay 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 No Hombre ¿Para qué hicieron Esos muchachos De Fora Allá Me escondieron El conector Mira De este sensor Ah Qué ingratos Qué bárbaros El otro ya lo quité Pero este Estaba bien Apretado Mira Bien apretado Y eso que le estoy dando Con estas cosas Que son para abrojarlos Pero el hombre No quiere Y allá Está mero Adentro Y no hay por dónde Meter en la mano Ay Pero bueno Es parte del show Quiero quitarme la duda Si este individuo Este individuo Es el que está haciendo Todo este problema Acá está Otro individuo Mira Ya lo tengo ahí Esperándome Nomás para cambiarlo De posición Y mandarlo para acá Nada más que está caliente Se me hace que ya Lo voy a parar Tantito aquí Para que se enfríe Y a ver Cómo desconecto Aquí el individuo Y volver a meter El otro Qué loco Miren No hay por dónde Meter la mano Bueno Déjame ver Aquí chau Ya le cambié Los sensores De oxígeno De posición Vamos a borrar Esos códigos Quieres borrarlos Sí Vamos a ver Que regresa Ok Entonces la vamos a prender Vámonos Aquí a la computadora La vamos a prender Y vamos a ver Si Ahora comienza A fallar El otro banco Special functions Power balance Ahí está fallando Ah no Fue muy poquito El uno Ah ya Ahí A ver Le puedo poner El cambio Ahorita está Falló Un poquito El uno ¿Saben qué Voy a hacer? Mejor Voy a hacerle Un reset cam A ver Un reset Service No A ver Actuación test Ya ni me acuerdo A ver A ver ¿Ustedes se siente bien? ¿Deberían que de repente falla? A ver A ver Quiero ver dónde dice El reset cam Es que se está tardando No aquí no dice nada de eso A ver Será aquí Si se mantiene ahí Válgame No Esto no No me da la opción No me da la opción A ver Ovidito functions Quieres continuar A ver Quiero ver ¿Qué pasó con los sensores de oxígeno? A ver A ver Quiero continuar Sí No 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 A ver No 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 Aquí no Aquí no me gusta Porque luego de repente Mira Tienes muchas opciones Y Vamos a ver Déjenme hacer algo mejor Ahorita no está fallando No 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 Déjame la pausa Ok Ya estoy aquí En ovidito Chequen Recuerden que antes este era el que no No tenía Respuesta Ahora este de plano ya ni se mueve Miren Se quedó en cero Antes creo que estaba en 0.3 Y ahí se quedó A ver Vamos a hacer un combine Recuerden Estos dos Ok Y miren Se acuerdan que Anteriormente era el azul El que estaba subiendo Pero el otro Se quedaba como en 3 Por aquí así Ahí se quedaba la línea Ahora ya no Se quedó completamente en 0 Miren ¿Ves? 0 voltios Y este pues está ahí Switchando Entonces definitivamente Con esto ya me doy cuenta Que ese sensor no sirve muchachos Ahora Ahora Ya no está fallando El primero falló un poquito Pero miren Ah ya me está corrigiendo Los Los fuel trims ¿Se dan cuenta? Mira Ya los está corrigiendo Estaba en positivo ¿Recuerdan? Estaba en positivo El banco El banco 1 Mira Ya está en negativo Está corrigiendo El otro estaba en negativo Sigue igual A ver Ahorita lo tengo en dry Pero ahorita lo que me extraña Es que ahora ya no me quiere fallar Bueno ya vieron eso ¿Verdad? Ya con esto yo comprobé Que ese sensor de oxígeno No sirve Perfecto Nomás que ¿Por qué no me falla? Otra vez lo voy a pausar Para irme a Otra vez aquí Muy bien Power balance Fíjense que ya tengo Tiene un ratito aquí prendida Y no está fallando Miren Lo pongo en reversa En dry Le doy gas Ah caray ¿Saben qué? Les voy a ser sincero Como dijo aquel Yo esperaba verla Fallar Pero el otro banco Ven Porque ya nos dimos cuenta Que no hay reacción No hay reacción Lo voy a ir a calar Es que aquí me estoy reverseando De reversa panning De reversa panning De reversa Jejeje Deje el mira correrla Esta troca ya me intrigó Por qué No puedo con una sola mano Lo voy a pausar Ahorita les muestro Condo en el camino Ahorita me voy a subir Aquí al freeway Pero no Miren No A mí no comprende Qué está pasando aquí ¿Qué es usted? A mí no comprende Ahora estoy hablando Mucho inglés Oye Traigo mucho inglés Hoy Vamos a ver Qué show Muchachos Ya me intrigó Esta individua No crean A las veces Que me ha tocado Que un sensor de oxígeno Ocasiona Miss Fire Por lo regular Cuando lo cambio Al otro lado Al otro banco Me falla Al otro Pero aquí no De repente Mira veo Como que el 4 Me hace unas caídas Un poquito raras Ahí Le estoy dando gas Pero no se siente fallar Ni nada A ver Ahí prendió el Chequenian Prendió y se apagó Dijo Ay no Me están viendo No se animó a salir El individuo Dijo No porque me están viendo No pero ya no No está fallando Es más Ustedes la vieron Muchachos Directamente ahí Parada Empezó a fallar Nada más Que me gusta Venir a correrlas Aquí Para ponerle expresión Porque muchas veces La Ford Bajo presión Es cuando En ocasiones Le puede sacar Miss Fire Pero esta individua Ya no quiere fallar Mira vamos a 50 Y va trabajando muy bien Saben que Creo yo Que fue estrategia De la computadora Esa va a ser Mi conclusión Conclusiva Al no saber Que está pasando Con ese banco Uno Que le está informando El sensor de oxígeno Que pues System Lean System Lean A mi se me hace Que ahí de repente Hace algo Y por eso Si se dieron cuenta Afectaba Todos los cilindros Les alcancé A mostrar Como Estaba el uno El tres El cuatro No el uno El dos Y el cuatro Y luego de repente También el tres Caía Así que Pues bueno Ahorita no está Haciendo Absolutamente Nada Déjenmela Sigo checando Si algo raro Me encuentro Les comentaré Muchachos Pero no Mira A verlo Voy a pisar Mira Ven Está trabajando Perfectamente Bien Ah La buja Esa es una cosa Rara De repente Se cayó Bueno Ese es otro show Déjenme Le paro aquí Y ahorita Vemos Eso que He prendido Tantito El check engine A ver Si levanta Códigos Déjenme Salgo De aquí Y me paro A ver Dónde Por allá A ver Dónde Vamos Para esos Rumbos Y checamos Otra vez Códigos Perfecto Pero ahorita Está trabajando Perfectamente Nice and Build Tip Full Vamos A ver P1151 Auto Sensor Diren Aquí está 2 1 Creo Que el otro Era 13 No 13 51 Si me Recuerdo Ahora Está diciendo 2 1 Banco 2 Sensor 1 Pues Si muchachos Les digo Que de repente Se aparecía La lucita Y se apagaba Ya nos detectó Que hay problemas Con el sensor De oxígeno Muy bien 1 1 2 Pero no Esta individua Ya la vamos A dar de alta Lo que vamos A hacer aquí Basado en esto Que está pasando Es que vamos Recomendamos Muchachos Creo Creo que aquí Lo más probable Lo va a hacer La persona Que me lo trajo Porque les digo Que es un colega Dice que a él Le mueve A esto Ves Y pues no sé Les digo Que tal vez Él vaya a hacer Esto de cambiar El sensor Ahí está Mira Nada que ver Ya cuando Estaba fallando Solita Recuerdan Les digo Que si Tuvo que haber Su estrategia De la computadora Le voy a decir Que le ponga Los dos sensores Si algo pasa Yo aquí Después seguiré O este video Creo que se va a tardar Un poquito En subirlo No sé A lo mejor Unos tres días Con eso Nos damos cuenta Mira Estamos a 19 Hoy A ver cuando Lo ven ustedes Yo creo que Sería suficiente Que lo usen Todo el día de mañana Por ejemplo Que le cambien El sensor Y la usen Y que me deje Saber A ver Que está pasando Ahorita les digo Mira Trae otros detallitos Cuando venía corriendo De repente Se cayó La aguja Y luego También está Se cayó Eso es Muy probablemente Problemas con el cluster Ya empezó a dar Problemillas Así que Que ustedes Ustedes Que opinan Muchachos De repente Pareciera Que iba a ser Algo bien fácil Que habían dejado Unos conectores Sueltos Y nada Hay que ver Pero fíjense Que pasa Si pasa Muchachos A mi me ha pasado Que se me quedan Cosas desconectadas Y luego digo Ah caray Esto no era Esto no iba así Ven Entonces Pues si Aquí al colega Se le fue Estos dos conectores Sueltos Ha de haber estado Intentando También sacar La falla Oye Que está pasando Porque me está fallando Porque me están fallando Estos cilindros Y me imagino Y me imagino Que ahí se le quedaron Desconectados Y no se dio cuenta Así que muchachos Y muchachas Espero que haya sido De ayuda Este video Miren Miren Nomás Para que vean Nomás Para que vean Les digo Que siempre aprende Uno algo nuevo O siempre te encuentras Con cosas diferentes Yo completamente Me imaginé Que iba a estar fallando Ahora El otro Dije Ahora va a fallar El 5 El 6 El 7 Y el 8 Y no Y ahí lo único Que me da a entender Que esa computadora De repente Tomó esa acción Muy bien No se Le quitaba gas O le echaba gas De más A esos cilindros Por eso fallaban Una falla diferente Muchachos Creo que no Les había mostrado Algo así Nomás se las había platicado Ya la pudieron ver Normalmente En mi experiencia Normalmente Códigos de sensor De oxígeno No dan problemas Ves Muchos de ellos No te dan problemas Pero Pero Cuando te dan Cuando te dan Te los dan Pero en serio No me da Ahí están Perfectamente Nice Así que Muchachos En este momento Les diré Muchas gracias Por estarme acompañando En cada una De mis paninaventuras Aquí les voy a dejar Un video De alguien Si es que tengo Algún video De ustedes Ok Y si no Pues Me despediré Y les diré Bueno Voy Una pequeña Información Muchachos Que quiero agregar Recuerda Nomás Que yo le ponía Atención Decía que Que gas usaba Pues es este Mira CNG Ok Fuel tank O sea No es de gasolina Ven Por eso Creo que por eso También No me estaba diciendo Problemas con los inyectores Ha de trabajar diferente Cuando es gasolina A cuando es Este gas Ves Así que No sé Me quedé pensando Por qué no Nunca me avisó Que estaban desconectados Los inyectores Ves Tal vez sea otra Estrategia Muchachos Que usa Cuando Cuando no es Gasolina regular Y Está De control